Tenemos información importante sobre una nueva legendaria gratis, así es amigos se han filtrado más cambios importantes en el juego, el club estará de regreso junto con la Fennec Mítica, además espera un mapa completamente nuevo para Battle Royale, también tenemos los cambios de balance para la próxima temporada, te gustaría saber más te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente como están, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo noticias y filtraciones que estarán llegando al juego, cabe destacar que no todo es para la siguiente temporada, antes me gustaría agradecer a Matías Ventura por hacerse miembro ruby del canal, en verdad muchísimas gracias, también a los demás miembros quiero agradecerles por estar apoyando mis videos, y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y también que actives la campanita de notificaciones. Vamos a comenzar hablando acerca de nueva información que tenemos sobre la caja legendaria, esta que nos darán por hacer misiones de élite, como sabemos por llegar a leyenda el multijugador OVR nos darán medallas para abrir esta caja, se sabe que esta caja rebelión de submundo va a contener un arma legendaria completamente gratis, ya está. Sin embargo no sabíamos de qué tipo de arma se trataba, pero según las filtraciones esta arma sería un rifle, sin embargo no sabemos si se trata de un rifle de asalto, un rifle de precisión o un rifle de este rojo, la traducción está un poco rara, pero yo tiro más por un rifle de asalto, ya que el sniper en el juego se llama fusil de precisión y no rifle de precisión. Me gustaría saber qué arma te gustaría que llegue. Se espera que llegue a fines de año o simplemente que lo incluyan en el aniversario. Me gusta porque podría ser un nuevo mapa bastante interesante, lo malo es que los jugadores se dividirían y aparecerían más bots. El trailer que estás viendo de fondo es una colaboración de Call of Duty con Gundam, esta colaboración llegó para el Warzone, para Warzone Mobile y por supuesto creo que también para Warfare. No está 100% confirmado pero se espera que esta colaboración también llegue a Call of Duty Mobile en su versión global. Como nos damos cuenta Gundam es una serie oriental así con estilo robótico, algo así como Transformers pero claro de los chinos. Yo la verdad siento que esta filtración de esta colaboración es más posible que nunca, ya que como dije antes ya está en otros Call of Duty, pero aunque el 99% de las filtraciones en reales siempre existe porcentaje falso. Pero lo que sí está confirmado es que estará regresando el club, así es amigos, ese mismo club donde puedes entrar a tomar ton trago, a jugar minijuegos y algunos retos. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si este club estará regresando justamente para la siguiente temporada, es decir número 6 o hasta el aniversario. Se sospecha que podría llegar en la siguiente temporada ya que la temática es muy similar, algo así como electrónica de los 80, colores bastante coloridos, rosa, tipo Miami, etc. Pero si no llega en la siguiente temporada no hay de qué preocuparse, ya que si no llega a llegar 100% confirmado que estará llegando justamente para la temporada de aniversario. Sea como sea es un hecho que el club estará regresando. Lo que sí estará regresando para la temporada número 6 es esta Fennec ya que los de Activision publicaron esto. La Fennec mítica fue la primera arma mítica que salió y me acuerdo que cuando salió causó bastante revuelo por sus animaciones excepcionales. Yo sé que muchos de los que compraron esta arma en su momento no quieren que regrese, sin embargo a los de Activision y a sus bolsillos eso no les interesa. Ellos saben perfectamente que esta arma mítica es de excelente negocio ya que mucha gente, sobre todo gente más nueva, está esperando que llegue. Y es que si no sabías en Call of Duty Mobile están llegando un montón de nuevos jugadores, eso se puede ver fácilmente en la comunidad y sobre todo en el juego a la hora de rankear o jugar públicas. Vamos a pasar con el balance. En esta nueva temporada los cambios de balance en las armas no fueron bastante bruscos pero merece la pena mencionarlos. A la HVK la nerfearon, le bajaron multiplicador de daño a la cabeza de 1.3 a 1.2. La Tai 19 es un arma muy buena y funcional y te apuesto a que seguirá sirviendo ya que su nerfeo casi no es nada. Solamente se le va a estar reduciendo el golpe de retroceso, algo insignificante. Ahora pasemos con los bufeos y la primera arma que será bufeada es la MSMC. En esta ocasión se va a reducir el retroceso horizontal. Un arma que se ve también muy poco en ranke es la OTS, sin embargo esta arma es muy buena. En esta ocasión se va a aumentar la velocidad de balas desde 150 a 550. Yo creo que la Chikon se hizo para no usarse, ya que por más bufeos que le dan nadie la usa. En esta ocasión se aumentará el multiplicador al pecho de 1.05 a 1.3. Yo creo que los de Activision están bufeando armas innecesarias, por ejemplo al S36. En esta ocasión esta arma se le reduce el tiempo de apuntado de 480 a 420. La ICR es un arma que sí merecía este bufeo. Esta arma realmente es muy útil en Ranked porque es un completo láser. Se aumentará el impacto de bala y se piensa reducir el tiempo de apuntado. A la KN44 se le aumentará el multiplicador al pecho de 1.1 a 1.3. Y también el impacto de bala se va a mejorar de 1.1 a 1.2. Algo decente la verdad. Un tirador que estará bien potente en la próxima temporada siempre y cuando sepas usar tiradores es la Kilo. Se reducirá el intervalo de disparo, también se reduce el golpe de retroceso y se aumenta el impacto de las balas. La ventaja verde de Buitre pasará de curarte 40 puntos a curarte 60 puntos después de cada baja y recoger. Mientras que los pulmones de acero van a aguantar ahora de 6 segundos hasta los 15 segundos la respiración. Los picos de gravedad siempre han sido los que cargan más rápido de actitud, pues ahora cargarán más. A la Tempestad se le va a aumentar el radio de impacto de proyectil y se va a mejorar la trayectoria al disparar desde la cadera. Creo que esto es muy útil porque esta, pues es complicado de usar. Al ecualizador se le va a reducir el tiempo a la hora de usarlas. Antes aguantaba hasta 25 segundos, nunca se acababa. En esta ocasión van a aguantar solamente 20 segundos. Pues nada más gente, yo espero que este video los haya informado, pero sobre todo les haya servido. Comenta que te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que vi la información completa y el cambio de balance le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto. Hasta otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!